Muy bienvenidos amigos a este tiempo tan especial donde compartimos la lectura de la Palabra de Dios. Les invito a que busquen en sus Biblias en el Evangelio según San Marcos, Evangelio según San Marcos, capítulo nueve. Evangelio según San Marcos, capítulo nueve. Dice así la Palabra de Dios. También les dijo, de cierto os digo, que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Seis días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó aparte solos a un monte alto, y se transfiguró delante de Helios. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y les pareció Elías con Moisés que hablaban con Jesús. Entonces Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí, y hagamos tres enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados. Entonces vino una nube que les hizo sombra, y desde la nube una voz que decía, Este es mi Hijo amado, a él oíd. Y luego, cuando miraron, no vieron más a nadie consigo, sino a Jesús solo. Y descendiendo Helios del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del hombre hubiese resucitado de los muertos. Y guardaron la palabra entre sí, discutiendo qué sería aquello de resucitar de los muertos. Y le preguntaron, diciendo, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo él les dijo, Elías, a la verdad, vendrá primero y restaurará todas las cosas. ¿Y cómo está escrito del Hijo del hombre que padezca mucho y sea tenido en nada? Pero os digo que Elías ya vino, y le hicieron todo lo que quisieron, como está escrito de él. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio a una gran multitud alrededor de Helios y escribas que disputaban con Helios. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró, y corriendo a él le saludaron. Y les preguntó, ¿qué disputáis con Helios? Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi Hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual, dondequiera que le toma, le sacude y echa espumarajos, y cruje los dientes, y se va secando, y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo, Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportar? Traedmelo. Y se lo trajeron, y cuando el Espíritu vio a Jesús sacudiendo con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle, pero, si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, Si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, Creo. Ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, Espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él, y no entres más en él. Entonces el Espíritu, clamando, sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, Está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿Por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo, Este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Habiendo salido de allí, caminaron por Galilea, y no quería que nadie lo supiese. Porque enseñaba a sus discípulos, y les decía, El hijo del hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán. Pero después de muerto, resucitará al tercer día. Pero Helios no entendían esta palabra, y tenían miedo de preguntarle. Y llegó a Capernaún, y cuando estuvo en casa, les preguntó, ¿Qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron. Porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los dos y les dijo, Si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos, y el salvador de todos. Y tomó a un niño, y lo puso en medio de Helios, y tomándole en sus brazos, les dijo, El que reciba en mi nombre a un niño como éste me recibe a mí, y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Juan le respondió diciendo, Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue. Y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo, No se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de ciertos digo que no perderá su recompensa. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno. Al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de Helios no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de Helios no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de Helios no muere y el fuego nunca se apaga. Porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos, y tened paz los unos con los otros. Este es un tiempo muy especial, donde compartimos la lectura de la Palabra de Dios. Les invito a que busquen en sus Biblias o Nuevos Testamentos, el Evangelio según San Marcos. Nuestra cita bíblica comienza en el capítulo 10. Evangelio según San Marcos, capítulo 10. Dice así la Palabra de Dios. Levantándose de allí, vino a la región de Judea, y al otro lado del Jordán, y volvió al pueblo a juntarse a él, y de nuevo les enseñaba cómo solía. Y se acercaron los fariseos, y le preguntaron, para tentarle, si era lícito al marido repudiar a su mujer. Él, respondiendo, les dijo, ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo, y les dijo, cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra Elia. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Y le presentaban niños para que los tocase. Y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús, se indignó, y les dijo, Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, e hincando la rodilla delante de él le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino sólo uno, Dios. Los mandamientos sabes. No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándolo, le amó y le dijo, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, ¿cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas? Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, dijo, para los hombres es imposible, más para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle, y aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo, que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba cien veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y los postreros primeros. Iban por el camino subiendo a Jerusalén, y Jesús iba adelante, y ellos se asombraron, y le seguían con miedo. Entonces, volviendo a tomar a los doce aparte, les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer. He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán, escupirán en él y le matarán. Mas al tercer día resucitará. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo, o ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron, podemos. Jesús les dijo a la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda, no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado. Cuando lo oyeron los diez, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándoles, les dijo, ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones, se enseñorean de Elias? Y sus grandes ejercen sobre Elias potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos, y una gran multitud, Bartimeo el Ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que se callase, pero él clamaba mucho más, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al Ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús, le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista, y seguía a Jesús en el camino. Salmo número sesenta y seis. Aclamad a Dios con alegría a toda la tierra. Cantad la gloria de su nombre. Poned gloria en su alabanza. Decida, Dios, cuán asombrosas son tus obras. Por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos. Toda la tierra te adorará, y cantará a ti, cantarán a tu nombre. Sela. Venid y ved las obras de Dios, temible en hecho sobre los hijos de los hombres. Volvió el mar en seco. Por el río pasaron a pie. Allí en él nos alegramos. Él señorea con su poder para siempre. Sus ojos atalayan sobre las naciones. Los rebeldes no serán enaltecidos. Sela. Bendecid pueblos a nuestro Dios, y haced oír la voz de su alabanza. Él es quien preservó la vida a nuestra alma, y no permitió que nuestros pies resbalasen. Porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata, nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga. Hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. Pasamos por el fuego y por el agua, y nos sacaste a abundancia. Entraré en tu casa con holocaustos. Te pagaré mis votos, que pronunciaron mis labios y habló mi boca cuando estaba angustiado. Holocaustos de animales engordados te ofreceré. Con saumerio de carneros. Te ofreceré en sacrificio bueyes y machos cabríos. Sela. Venid, oíd todos los que teméis a Dios, y contaré lo que ha hecho a mi alma. A él le clamé con mi boca, y fue exaltado con mi lengua. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Bendito sea Dios, que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Salmo número 67 Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Dios, Sela. Para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad, y pastorearás las naciones en la tierra. Sela. Sela. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto. Nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios, y témanlo todos los términos de la tierra. Salmo número 68 Levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos, y huyan de su presencia los que le aborrecen. Como es lanzado el humo, los lanzarás. Como se derrite la acera delante del fuego, así perecerán los impíos delante de Dios. Mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios, y saltarán de alegría. Cantad a Dios. Cantad salmos a su nombre. Exaltad al que cabalga sobre los cielos. Ja es su nombre. Alegraos delante de él. Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad. Mas los rebeldes habitan la tierra seca. Oh Dios, cuando tú saliste delante de tu pueblo, cuando anduviste por el desierto, Sela, la tierra tembló. También destilaron los cielos ante la presencia de Dios. Aquel Sinaí tembló delante de Dios, del Dios de Israel. Abundante lluvia esparciste, oh Dios. Dios, a tu heredad exhausta tú la reanimaste. Los que son de tu grey han morado en ella. Por tu bondad, oh Dios, has provisto al pobre. El Señor daba palabra. Había grande multitud de las que llevaban buenas nuevas. Huyeron, huyeron reyes de ejércitos, y las que se quedaban en casa repartían los despojos. Bien que fuisteis echados entre los tiestos, seréis como alas de paloma cubiertas de plata y sus plumas con amarillés de oro. Cuando esparció la omnipotente los reyes allí, fue como si hubiese nevado en el monte Salmón. Monte de Dios es el monte de Bazán. Monte alto el de Bazán. ¿Por qué observáis, oh montes altos, al monte que deseó Dios para su morada? Ciertamente Jehová habitará en él para siempre. Los carros de Dios se cuentan por veintena de millares de millares. El Señor viene del Sinaí a su santuario. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres, y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Ja, Dios. Bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios. El Dios de nuestra salvación, Sela. Dios, nuestro Dios ha de salvarnos, y de Jehová el Señor es el librar de la muerte. Ciertamente Dios herirá la cabeza de sus enemigos, la testa cabelluda del que camina en sus pecados. El Señor dijo, de Bazán te haré volver. Te haré volver de las profundidades del mar, porque tu pie se enrojecerá de sangre de tus enemigos, y de él ya la lengua de tus perros. Vieron tus caminos, oh Dios, los caminos de mi Dios, de mi Rey en el santuario. Los cantores iban delante, los músicos detrás, en medio las doncellas con panderos. Bendecid a Dios en las congregaciones. Al Señor, vosotros de la estirpe de Israel. Allí estaba el joven Benjamín, señoreador de Helios. Los príncipes de Judá en su congregación. Los príncipes de Sabulón, los príncipes de Neftalí. Tu Dios ha ordenado tu fuerza. Confirma, oh Dios, lo que has hecho para nosotros. Por razón de tu templo en Jerusalén, los reyes te ofrecerán dones. Reprime la reunión de gentes armadas, la multitud de toros con los becerros de los pueblos, hasta que todos se sometan con sus piezas de plata. Esparce a los pueblos que se complacen en la guerra. Vendrán príncipes de Egipto. Etiopía se apresurará a extender sus manos hacia Dios. Reinos de la tierra, cantad a Dios, cantad al Señor, cela. Al que cabalga sobre los cielos de los cielos, que son desde la antigüedad. He aquí dará su voz, poderosa voz, atribuid poder a Dios. Sobre Israel es su magnificencia, y su poder está en los cielos. Temible eres, oh Dios, desde tus santuarios. El Dios de Israel, Él da fuerza y vigor a su pueblo. Bendito sea Dios. Libro de Salmos, Salmo número 69 Sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo, donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas, y la corriente me ha anegado. Cansado estoy del llamar, mi garganta se ha enronquecido. Han desfallecido mis ojos, esperando a mi Dios. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa. Se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin tener por qué. Y he de pagar lo que no robé. Dios, tú conoces mi insensatez, y mis pecados no te son ocultos. No sean avergonzados por causa mía los que en ti confían, oh Señor Jehová de los ejércitos. No sean confundidos por mí los que te buscan, oh Dios de Israel. Porque por amor de ti he sufrido afrenta. Confusión ha cubierto mi rostro. Extraño he sido para mis hermanos, y desconocido para los hijos de mi madre. Porque me consumió el celo de tu casa, y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Lloré afrigiendo con ayuno mi alma, y esto me ha sido por afrenta. Puse además cilicio por mi vestido, y vine a hacerles por proverbio. Hablaban contra mí los que se sentaban a la puerta, y me saerían en sus canciones los bebedores. Pero yo a ti oraba, oh Jehová, al tiempo de tu buena voluntad. Oh Dios, por la abundancia de tu misericordia, por la verdad de tu salvación, escúchame. Sácame del lodo, y no sea yo sumergido. Sea yo libertado de los que me aborrecen, y de lo profundo de las aguas. No me anegue la corriente de las aguas, ni me trague el abismo. Ni el pozo cierre sobre mí su boca. Respóndeme, Jehová, porque benigna es tu misericordia. Mírame conforme a la multitud de tus piedades. No escondas de tu siervo tu rostro, porque estoy angustiado. Apresúrate, óyeme. Acércate a mi alma, redímela. Líbrame a causa de mis enemigos. Tú sabes mi afrenta, mi confusión y mi oprobio. Delante de ti están todos mis adversarios. El escarnio ha quebrantado mi corazón, y estoy acongojado. Esperé quien se compadeciese de mí, y no lo hubo. Y consoladores, y ninguno hallé. Me pusieron además y él por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Sea su convite delante de Helios por lazo, y lo que es para bien por tropiezo. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y haz temblar continuamente sus lomos. Derrama sobre Helios tu ira, y el furor de tu enojo los alcance. Sea su palacio asolado, en sus tiendas no haya morador. Porque persiguieron al que tú heriste, y cuentan del dolor de los que tú llegaste. Pon maldad sobre su maldad, y no entren en tu justicia. Sean raídos del libro de los vivientes, y no sean escritos entre los justos. Más a mí, afligido y miserable, tu salvación, oh Dios, me ponga en alto. Alabaré yo el nombre de Dios con cántico. Lo exaltaré con alabanza. Y agradará a Jehová más que sacrificio de buey, o becerro que tiene cuernos y pezuñas. Lo verán los oprimidos, y se gozarán. Buscad a Dios, y vivirá vuestro corazón. Porque Jehová oye a los menesterosos, y no menosprecia a sus prisioneros. Alábenle los cielos y la tierra, los mares y todo lo que se mueve en Helios. Porque Dios salvará a Sion, y reedificará las ciudades de Judá. Y habitarán allí, y la poseerán. La descendencia de sus siervos la heredará, y los que aman su nombre, habitarán en ella. Libro de Salmos, Salmo número 70 Oh Dios, acude a librarme. Apresúrate, oh Dios, a socorrerme. Sean avergonzados y confundidos los que buscan mi vida. Sean vueltos atrás y avergonzados los que mi mal desean. Sean vueltos atrás en pago de su afrenta hecha, los que dicen, ¡ah, ah! Gócense y alégrense en ti todos los que te buscan. Y digan siempre los que aman tu salvación, engrandecido sea Dios. Yo estoy afligido y menesteroso. Apresúrate a mí, oh Dios. Ayuda mía y mi libertador eres tú. Oh Jehová, no te detengas. Proverbios capítulo 14 La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. El que camina en su rectitud teme a Jehová, mas el de caminos pervertidos lo menosprecia. En la boca del necio está la barra de la soberbia, mas los labios de los sabios los guardarán. Sin bueyes el granero está vacío, mas por la fuerza del buey hay abundancia de pan. El testigo verdadero no mentirá, mas el testigo falso hablará mentiras. Busca el escarnecedor la sabiduría y no la alia. Mas al hombre entendido la sabiduría le es fácil. Vete de delante del hombre necio, porque en él no hallarás labios de ciencia. La ciencia del prudente está en entender su camino, mas la indiscreción de los necios es engaño. Los necios se mofan del pecado, mas entre los rectos hay buena voluntad. El corazón conoce la amargura de su alma, y extraño no se entremeterá en su alegría. La casa de los impíos será asolada, pero florecerá la tienda de los rectos. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es caminos de muerte. Aun en la risa tendrá dolor el corazón, y el término de la alegría es congoja. De sus caminos será hastiado el necio de corazón, pero el hombre de bien estará contento del suyo. El simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. El sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. El que fácilmente se enoja hará locuras, y el hombre perverso será aborrecido. Los simples heredarán necedad, mas los prudentes se coronarán de sabiduría. Los malos se inclinarán delante de los buenos, y los impíos a las puertas del justo. El pobre es odioso aun a su amigo, pero muchos son los que aman al rico. Peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. ¿No yerran los que piensan el mal? Misericordia y verdad alcanzarán los que piensan el bien. En toda labor hay fruto, mas las vanas palabras de los labios empobrecen. Las riquezas de los sabios son su corona, pero la insensatez de los necios es infatuación. El testigo verdadero libra las almas, mas el engañoso hablará mentiras. En el temor de Jehová está la fuerte confianza, y esperanza tendrán sus hijos. El temor de Jehová es manantial de vida, para apartarse de los lazos de la muerte. En la multitud del pueblo está la gloria del rey, y en la falta de pueblo la debilidad del príncipe. El que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. El corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. El que oprime al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. Por su maldad será lanzado el impío, mas el justo en su muerte tiene esperanza. En el corazón del prudente reposa la sabiduría, pero no es conocida en medio de los necios. La justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. La benevolencia del rey es para con el servidor entendido, mas su enojo contra el que lo avergüenza.